¿Qué es la cultura japonesa? Más personas están interesadas en la cultura japonesa, en aprender el idioma y es por eso que vienen al Centro Cultural para realizar cursos, talleres. Entonces el Centro Cultural más que nada se dedica, digamos, a eso, a difundir la cultura japonesa. Y quería hacer un paréntesis acá en lo que nosotros decimos cultura japonesa. Vos sabés que en la cultura está la parte visible que podría ser en los japoneses, no sé, el origami, kemana, ceremonia de té, la gastronomía, la música. Pero también está la cultura que no se ve y que Japón transmite mucho todo esto de los valores, el bien común, la armonía, pensar en grupo. Que todas mis acciones tienen que estar bien porque si no perjudican o repercuten en el otro.